Hola amigos, aquí les voy a mostrar como pinto estos cuadros de caricaturas que estoy haciendo de trompudo y bueno, lo estoy haciendo con fibras aquí bueno, acá tengo otro armado así que bueno, esto es como una especie de introducción vamos a seguir con las partes restantes que me están faltando acá agarre un marcador rojo un poco más oscuro como verán que los trazos no son completos, son en partes y lineales ahora agarro otro rojo un poco más clarito así vamos a ir dando tonalidades de luz va tomando un poco de de luz el dibujo acá agarramos un naranja así detallando detallando más los guantes y después un amarillo un naranja más clarito que ya acá da el toque luminoso ahí está ahora vamos con a ver si es este el verde correcto sí y tenemos acá tres tonos de verdes diferentes así que bueno vamos a usar el intermedio para esta parte del torso un poquito de toracio un poquito de verde por acá recuerden que no hay que pintar por completo con un color para ir dando otras tonalidades ahora vamos con el verde yo espero que a ver con luz se ve mejor ahí está me he olvidado prender la luz pero bueno ven que va cambiando la cosa así voy pintando y creando mis personajes ahora está ahí y ahora vamos a usar el naranja de nuevo vamos a retocar por acá y tenemos el efecto de luz que quiero en el torso de toracio ahí está aquí vamos a hacer algunos pequeños retoques de luz ahí está a ver algunos detalles más en los guantes parece que tenemos un gris clarito ahí para hacer unos pequeños retoques de luz y sombra acá 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 vamos a hacer así en la parte del guante como ven estoy agarrando de nuevo el rojo más intenso el más oscuro acá vamos calculando como viene el color y las sombras según la posición del guante luego con el rojo más clarito la i y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!